Hey, ¿qué pasa peña? Imaginaros que el Führer aparece mañana por arte de magia en medio de un barrio de Berlín, como si se tratase de un viajero en el tiempo, así, sin más explicación, 80 años después de que desapareciese. ¿Sería capaz de reconocer la ciudad? ¿De razonar la derrota y el devenir de los acontecimientos? ¿Sería capaz de ver el potencial de las redes sociales? ¿De identificar la oportunidad que supone aparecer en la televisión para comunicar mensajes en la opinión pública? ¿Tendría que moderar su mensaje? ¿Su discurso seguiría siendo atractivo? En definitiva, ¿sería capaz de regresar? Este es el arriesgado punto de partida de Ha Vuelto, una sátira alemana del año 2015 que se atreve con un tema peliagudo y polémico, sobre todo para la sociedad alemana. No se trata de una idea original, es una adaptación de una novela publicada en 2011 por Timur Bernes. Este fue el primer trabajo que publicó este autor, convirtiéndose en un auténtico bestseller alemán que vendió más de 2 millones de copias. El texto está contado en primera persona, como si fuese un diario con las reflexiones de Adolf. Así, uno puede conocer qué es lo que se le pasa por la cabeza, cómo afronta los cambios tecnológicos y sociales y las estrategias que maquina. La obra literaria está ambientada en el año 2011, mientras que la película en 2014. Parece un detalle insignificante, pero en esos tres años Alemania se enfrentó al dilema de si permitir la entrada a los refugiados sirios que iban del conflicto en su país o si cerrarles las puertas. La cinta se rueda en medio de ese debate público cuando esos discursos excluyentes afloraban. Por otro lado, la propuesta de devolver a la vida una figura política más o menos querida ya ha ocurrido otras veces. En España, Rafael Gil resucitó al caudillo tres años después de que lo dejasen en el valle de los caídos. Y algo parecido ocurre con una película colombiana titulada Bolívar soy yo, que no revive como tal al libertador, sino que imagina que un actor de telenovelas toma el rol del personaje histórico, evitando que lo ajusticien porque eso no corresponde con la realidad de los hechos. Una vez iniciada su particular vuelta a la vida, se opone a los políticos en el poder acusándolos de que han utilizado su nombre para bautizar escuelas baratas, hospitales inseguros e instituciones corruptas. Puedo decir casi con toda seguridad que es mejor que Bolívar el héroe. Centrándonos en Ha Vuelto. El dictador aparece en mitad de una nube de polvo muy cerca de donde un director de documentales rueda un aburrido trabajo. Junto a su madre, repasando el material, descubren al Führer en el fondo del plano. Así lo localiza y después de quedar asombrado con su carisma, entiende que es un imitador medio loco, pero que entre tontería y tontería suelta algún que otro comentario inteligente. El director le propone viajar por todo el país para ver las reacciones de la gente. Aquí es donde la película se pone interesante, ya que se transforma en un falso documental. Grabaron más de 300 horas a pie de calle con el disfraz del Führer. Como no sabían cómo iba a reaccionar el personal y temiéndose las agresiones, colocaron varios guardaespaldas. ¿Qué creéis? ¿Que fue un desastre? ¿Que la gente se lo tomó con humor? ¿Sentisteis ese silencio? Antes de responder qué tal le fue al falso Führer, quiero hablar de cómo la película hace hincapié en el valor del silencio en los discursos. La lección le imparte Adolf cuando a través de la televisión hace su primera aparición pública. El tipo aguanta callado. Unos ríen, otros se indignan, otros buscan qué tal gesticula. Guardando la palabra, poco a poco logra que todos tengan la única misma sensación. Consigue que toda la audiencia permanezca expectante. En ese momento, cuando ya están receptivos, lanza su mensaje. Así llegará mejor. Esto es un buen ejemplo de estrategias de demagogia para manejar la conversación y lo que se quiera contar. Daros cuenta de lo que pasó aquí hace un momento. Estáis acostumbrados a que hable todo el rato, así que imagino que alguien pasó por todo un abanico de sensaciones. Primero incertidumbre, luego duda o molestia y finalmente la seguridad de sentir que la comunicación continúa. Con esto se consigue que te presten más atención y dejar de lado lo que se hablaba antes. ¿Recordáis que nos estábamos preguntando que si al actor que interpretaba al Führer le fue mal? Pues en verdad no. Prácticamente toda la gente que se cruzó con Adolf no tuvo ningún problema. Lo trataron como un personaje histórico más. Le pidieron fotos, se pararon a charlar un rato, lo normal. Le preguntaban qué hacía así vestido. El tipo contestaba que haciendo una peli y cuando le explicaba que no era una parodia sino que iba a tratar sobre los problemas de la actual Alemania, la gente se arrancaba. Lo que es más escalofriante es que cuando le daban un poco de cuerda y se les mencionaba el tema de los refugiados o del desencanto democrático no tardaban en despertar los fantasmas del pasado. Se trata de gente de a pie de calle que no tiene reparo en mostrar frente a las cámaras discursos que atacan la migración y que proponen soluciones bastante peligrosas. Varias de estas declaraciones no solo son reales sino que asustan. Pero no todo fueron flores. Dos personas tuvieron una actitud agresiva sintiéndose muy indignados por la mera presencia de esta figura en las calles. En una entrevista a Oliver Masucci, que es el actor que interpreta al Führer, explicó que se sorprendió cómo usando un poco de miedo la gente se arranca con lo peor que tenían dentro. Todo un experimento social. Sabiendo que algunas declaraciones son reales, vale la pena mencionar un par. ¿Se la tiene en cuenta en democracia? No. La verdad es que nunca votó. Es una cuestión de principios. Pero la gente humilde no puede cambiar las cosas. Es interesante ver cómo en esos comentarios, al igual que ocurría en 1933, existe un enorme descontento y desengaño con la clase política y la democracia. Ese es el campo de abono perfecto para que surjan figuras populistas. Para muchos ucranianos Zelensky no solo era una cara reconocible gracias a la televisión, sino una persona aparentemente alejada de la histórica oligarquía que manda en el país. Salvando las distancias, ese desencanto es el que logró el ascenso de gente peligrosa como Benito. El fracaso del modelo democrático llama a figuras autoritarias. La gente busca una mano dura que ponga orden. Eso declaraba Frank de la Jungla hace unos meses. Supongo que a Vox, para que ponga orden durante seis meses o un año o tres años, que ponga un poco de orden, hija. Y esto no es exclusivo de autoritarismos como los de Italia o Alemania y de populismos como el de Ucrania. Las fórmulas democráticas que surgen al calor de la revolución francesa lo sufrieron con Napoleón, que llegó poco después de que fracasase la república. La cinta explota la idea de que el colapso de las democracias representativas como forma de participación política llevan a la creación de figuras que ocupan el puesto de falsos mesías, de salvador de la patria. Adolf visita distintos programas de televisión con distintos formatos y en todos va colando la idea del colapso democrático y de la necesidad de una figura fuerte. Un acierto en la película es que la imagen del dictador no está ridiculizada. Es un personaje que calcula cada paso, que es inteligente. Por ejemplo, no tarda ni un minuto en descubrir el potencial de la televisión cuando la conoce. Y rápidamente se da cuenta de que toda su capacidad para mandar mensajes está mal usada. Con internet le pasa igual. No tarda en ver que es una herramienta soñada. No tiene problemas en sacarse selfies, en interactuar en redes y en conseguir crear el ruido para que los influencers de turno hablen de él. De nuevo, está logrando que todo el mundo baile a su son. En un punto menciona cómo Facebook es una herramienta ideal para reclutar gente random. Es decir, en la peli no encontramos un personaje estúpido ni que aparezca de una manera subestimada. El tipo sabe cómo ganarse la simpatía de las personas recurriendo a lo emocional, a lo patriótico o a lo identitario. Para lograrlo les dice qué es lo que quieren escuchar, les ofrece soluciones rápidas, les descarga de responsabilidades. Deja que yo arregle por ti la situación. Y respecto a esto último, sospechad de quien os diga eso, porque lo único que busca es hacerse con el poder. Existen cambios entre la idea original y la adaptación cinematográfica. Algunos insignificantes, como que en la novela el kiosco es una base de operaciones y en la peli aparece un par de veces y solamente al principio. Otra es que en el texto nadie recibe al Führer cuando aparece y en el metraje pues lo reciben unos niños. Pero también hay otras modificaciones que sí que fueron más significativas y que se hicieron porque el director quería añadir nuevos mensajes a la historia. Mirad, en su viaje, que tenía como finalidad volverse a dar a conocer, visita varios criaderos de perros. En uno sufre un accidente. Sufre, sufre, bueno, realmente crea un accidente con un pequeño perro que le muerde un dedo. En un momento del metraje, cuando la popularidad de Adolf está subiendo como la espuma, deciden usar las imágenes de cómo se quita el perro de en medio para arruinar su carrera. Y vaya si funciona. Automáticamente es separado de todos los medios de comunicación y se gana el rechazo unánime de toda la población. Aquí, de una forma irónica, nos habla de la hipersensibilidad que como sociedad hemos desarrollado para ciertos temas, mientras somos incapaces de generar la más mínima empatía con otros. Ahí está la pobreza, que ni la queremos ver ni la queremos pensar. A veces se escuchan comentarios del tipo, me importa más mi perro que cualquier ser humano. ¿Qué opinaría esa persona que lanza ese enunciado de alguien que la mirase a ella o a su madre por debajo de un perro? Es muy autodestructivo que una especie sea incapaz de empatizar con su propia especie. Así es imposible que lo hagan con el resto del reino animal. Este pensamiento tan hipócrita y peligroso es lo que denuncia la cinta. La gente es capaz de perdonarle a Adolf lo de los judíos, pero no lo del perro. Antes he mencionado que la película está rodada como un falso documental. Y de hecho, a veces se entrevistan con personajes públicos, reales. Pues hay unos que realmente son todo un misterio. De hecho, desde aquí me gustaría invitar a investigarlo a Yoshimitsu Kaleon. Y se trata de un canal de cocina vegano que tenía un grupo de germanófilos, por decir algo, en YouTube. Los tipos aparecían en su vídeo con un pasamontañas y se llamaban en alemán algo así como Balaclava Cocina. Absolutamente todos los contenidos del canal han desaparecido, quedando unas pocas fotos y un recorte de un reportaje que hizo un medio de comunicación. No queda apenas información y es como si alguien lo hubiese querido borrar. En mi opinión, fue un intento por atraer a la gente joven a esas ideas, por hacer atractivo el discurso ultraconservador, que aquí en internet se le conoce como derecha alternativa o alt-right. ¿Qué buen trabajo de reconceptualización de conceptos está haciendo la derecha, verdad? Hace poco vi un vídeo de un grupo de ñazis que lanzaban un mensaje bastante llamativo para cualquier chaval. Grafitis, bengalas, espíritu contestatario, defender la libertad... Sin duda, un buen cóctel para que las nuevas generaciones asocien el ala más ultra de la derecha con la palabra libertad. Y eso es tan irónico como escuchar a Stalin en un discurso sobre los libres que viven los soviéticos. Sea como fuere, la cinta no se limitó a recorrer a pie de calle Alemania, sino que acudieron, en la distancia, a un mítin del NPD, entrevistando después algún que otro miembro de base y, de paso, a alguno de sus líderes más importantes, como uno llamado Karl Richard, un tipo que tenía asiento en el ayuntamiento de Múnich por un subgrupo del NPD llamado Iniciativa Ciudadana para Detener a los Extranjeros. Da miedo. Por otro lado, no todo es real. Recordad que es un falso documental y se inventan declaraciones. Por ejemplo, las de un personaje llamado Ulf Birne, que en realidad es Holger Afer, líder del partido NPD. Para quien no lo conozca, esta es la agrupación política que se presenta a elecciones y que está ubicado más a la derecha. Muy a la derecha. En la esquina derecha. Bueno, pues como grupo extremista no le gusta al resto de formaciones y por eso el parlamento le abrió un expediente para ilegalizarlo porque estaban asociados con actos violentos. Bueno, pues las instituciones tuvieron que dar marcha atrás a todo el proceso porque resultó que al menos 30 de los 200 miembros de la cúpula eran agentes infiltrados que estaban incentivando y financiando actividades criminales. Un escándalo. Existe un documental de Adam Curtis que se llama Hipernormalización del año 2016 donde cuenta una historia similar. Un grupo de panteras negras es llevado a juicio por organizar actos violentos. Durante el proceso de investigación se descubre que el plan y la financiación provenían de varios agentes de la policía encubiertos y que además no estaban trabajando en cooperación ya que desconocían que tenían otros compañeros de las fuerzas de seguridad dentro de las panteras. Ha vuelto esta plagada de referencias y no solo a políticos reales y a partidos como acabamos de ver, sino que le hace guiños a algunos clásicos del séptimo arte. Por ejemplo, la peli arranca con un plano aéreo de Berlín que recuerda bastante al inicio de El triunfo de la voluntad. Por otro lado, uno de los directivos de la cadena, en un momento, no voy a explicar por qué, se pilla un mosqueo que sin duda es un homenaje directo a la película de El hundimiento. Tuvo un tiempo en el que sobre esta secuencia la peña se inventaba historias bien divertidas. En este preciso momento histórico, en pleno siglo XXI, somos capaces de identificar el fanatismo religioso como un pensamiento peligroso, radical y excluyente. En nombre de la nación o la patria, desde que existe la modernidad, las mentes humanas se han infectado de otra idea igual de peligrosa que sustituye esa ceguera del espíritu crítico y de la tolerancia. Se ha reemplazado un antiguo sentimiento excluyente por otro, fe y patria. Pero los dos, en el fondo, tienen la misma naturaleza, creen que su forma de ver el mundo es la correcta y creen que pertenecen a un grupo ya sea elegido por Dios o porque están unidos en un mismo territorio bajo las mismas instituciones que es superior al resto. El nacionalismo empuja a que se cometan atrocidades, a que se declaren intervenciones, a que se simplifique la realidad y que acabemos apoyando bandos abstractos. Ucrania-Rusia, por poner un ejemplo. La gente ya se ha puesto la chaqueta y está decidiendo con qué lado va. Sin que realmente nos paremos a pensar que esa realidad que estamos conceptualizando es una simplificación, un intento por encorsetar una realidad aún más compleja. Nacionalismo y patriotismo son dos de las fuerzas más maléficas que hemos conocido en los últimos siglos, causando muerte, guerras y destruyendo el espíritu y muchas vidas de manera más masiva que cualquier otra idea. La debilidad de una democracia representativa, que genera frustración, que convierte al ciudadano en un espectador, en un comentarista de la política o en alguien que resuelve el mundo sentado desde el salón de casa pero que no tiene posibilidades reales de intervenir o de interactuar, pues genera monstruos. Nos lleva a la mano dura que pedía Frank de la jungla. Y qué casualidad, en ese vídeo menciona que tiene desencanto de todos los partidos y que solo queda Vox. Frank se ha convertido en un ejemplo paradigmático de ese miedo que siento. Después del fracaso de la democracia suelen venir autoritarismos que además siempre llegan aupados fruto del desencanto, la frustración y el empeoramiento de las condiciones sociales. Cuando la democracia colapsa solemos acabar en dictaduras. Pasó en la República de Weimar y pasará en la Europa descompuesta cuando termine de caer la idea del macroestado de la Unión. Daros cuenta de esto, mientras hablábamos de la película salieron grupos de jóvenes profascio con discursos atractivos y que tienen espacios en cadenas nacionales. Gente desencantada de la política que está asustada y que es fácilmente manipulable. Partidos políticos al ala más extrema de la derecha pasando de ser residuales a finales de los 90 a estar presentes como tercera fuerza en casi cada uno de los países de la Unión Europea. También estamos siendo testigos del fracaso de la globalización, un modelo que ha dejado más penas que glorias. La deslocalización más que abaratar los precios lo que abarató fueron los despidos y generaron un montón de paro. A eso hay que sumar que también esa globalización ha mostrado que Europa es incapaz de ser competitiva frente a mercados más productivos como los asiáticos, que lo inundan con sus productos. Todo esto que acabo de mencionar son algunos síntomas y circunstancias de que hay un caldo de cultivo ideal en Europa para repetir los errores nacionalistas que sufrimos en los años 30 y 40 del siglo pasado. Ha vuelto, es una cinta que en 2014 era una ironía y un aviso a navegantes. En 2022 se ha convertido en una pesadilla que no forma parte del mundo de los sueños. Soy el Feo, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos. Y muchas gracias a todos los Patreon.